Hay una comunidad en México de la cual no se habla lo suficiente. Se rigen bajo los mandamientos de la Biblia. Son altos, rubios, de tez clara y se comunican con su propio dialecto. Son trabajadores, pacifistas y de costumbres muy antiguas. El mundo los conoce como los menonitas y aquí en Chihuahua está la concentración más grande de ellos y realmente estoy fascinado de conocer más de su cultura. Gracias por ver el video. Pero primero tengo que ponerte en contexto, ¿ok? La comunidad menonita proviene desde Holanda cuando Menos Simons reformó la iglesia. Esta reforma consistía en no hacer el servicio militar, ya que uno de los mandamientos de la Biblia es no matarás y vivir una vida pacífica en armonía con lo que da la tierra. Esto ocasionó problemas entre los menonitas y el gobierno, así que tuvieron que salir de Holanda y se fueron a vivir a Prusia. Y ahí estuvieron por 150 años. Hasta que fueron invitados por Catalina II a Rusia. Desafortunadamente fue en el siglo XIX cuando el zar Alejandro II decidió no aceptar las normas de los menonitas. Y ellos tuvieron que mudarse a Canadá y empezar una vez más desde cero. Vivieron pacíficamente, pero después de la Primera Guerra Mundial, Canadá decide que hacer el privilegio a los menonitas de no participar en el servicio militar, así que la comunidad menonita tenía que encontrar un nuevo hogar. Afortunadamente fueron invitados a México por el presidente Álvaro Obregón, ya que después de la Revolución Mexicana había mucha necesidad de agricultores que trabajaran la tierra. Y así fue como en 1922 los menonitas llegaron a México. Y ahora sí Fabricio, este carro y yo manejaremos una hora y media desde Chihuahua hasta los campos menonitas. Mi puerta de entrada al mundo menonita es el señor Abraham Peters. Un menonita conservador vestido con overol con el que platiqué justo enfrente de la primera casa menonita construida exactamente hace 100 años. El señor Peters me cuenta cómo fue que sus abuelos llegaron desde Canadá y empezaron una vida desde cero aquí en Coctemoc, Chihuahua. Mi papá 8 años y mi mamá 7. Llegando en el tren a San Antonio de Arenales, se llamaba, no se llamaba Coctemoc. Yo nací 20 años después de la inmigración. Me tocó vivir, no que me platicaran. Venían con la idea nada moderno, nada. Por lo tanto yo crecí sin electricidad, transporte a base de caballos, conservadores, la ordeña de las bancas a base de a mano, la recolección de la cosecha, frijol, de maíz. La mayoría del trabajo se hizo a mano. Los menonitas del viejo orden rechazaban la tecnología y la modernidad. Es por eso que preferían dedicarse a la lectura de la Biblia para así alejarse de las tentaciones del diablo y los pecados del mundo. Y mientras platicaba con el señor Abraham, sucedió algo que llamó mucho mi atención. El señor Peters recibe una llamada en su celular y empieza a dialogar en alemán bajo, dialecto usado entre los menonitas. El trabajo es el fin primordial de la vida para ellos y su celular, que no es nuevo ni inteligente, le ayuda a relacionarse con proveedores y compradores. Y así se justifica el uso de tecnología. Así también fue que ahora usan tractores que les permite trabajar más en su cosecha y cambiaron las carretas por vehículos. En el mundo moderno hay un grupo de menonitas liberales que no tienen restricciones en el uso de la tecnología. Este es el caso de Marcela Enns, una menonita liberal quien a través de TikTok nos ha compartido la cultura y vida de los menonitas. Marcela, quien tengo que decir que es súper carismática y súper buena onda, me dio la oportunidad de ver con mis propios ojos y vivir la increíble cultura menonita. Pero de eso te voy a contar más adelante porque el señor Peters acaba de terminar su llamada. Y al estar platicando frente a la primera casa tradicional menonita construida hace exactamente 100 años, noté que son bastante particulares. Algo que las distingue mucho son los techos puntiagudos, ya que en Canadá nevaba mucho y al estar los techos inclinados, la nieve no podía quebrar el techo. Estas casas tan antiguas están hechas de adobe, que es una mezcla de lodo y excremento de vacas o caballos o asnos. Y los menonitas lo aprendieron de los mexicanos locales cuando llegaron a nuestro país hace 100 años. La lámpara de petróleo tiene su historia. Cuando ya los papás de la muchacha te dan permiso de platicar con ella, el muchacho acostumbraba bajarle un poquito la luz. Al no haber electricidad en las casas, no puede faltar el cuarto de despensa o el cuarto frío. Este cuarto siempre se orienta al norte con el fin de mantenerlo fresco y sus ventanas se abren en la noche y se cierran durante el día. Bastante ventanas para que haya luz. Allí no hay casi casi ventanas, pero sobre todo tenían que ser al norte de la casa de vivienda para que menos le pegara al sol. La vanidad es un pecado para los menonitas muy conservadores, por eso esta muñeca no tiene ni cara ni cabello. Y los espejos eran bastante pequeños porque solo se usaban para lo más esencial. Y si hablamos de los menonitas del viejo orden, los baños se tomaban en los días miércoles y sábados. El agua se traía en baldes y se llenaba una bañera. El primero a bañarse era el padre de la familia, después la madre, luego las hijas de mayor a menor y por último los hijos de mayor a menor. Ahorita voy a ir a una de las ceremonias conmemorativas de los 100 años de los menonitas. Y justo prendí el radio y me encontré con una estación de música menonita. Y se las quiero poner porque en serio me fascinó. Las condiciones con las que se encontraron los menonitas en México para trabajar la tierra eran bastante difíciles. Y esa fue la principal razón por la cual empezaron a usar tractores y tecnología en sus vidas. La misma economía sirvió para que la gente tenía la manera de preparar mejor las tierras. Porque aquí tenemos poca agua, aquí bebe poco. Con los caballos no podían preparar muy bien las tierras, a veces hasta el foraje, hasta la pastora le faltó para los caballos. Poco a poco fue llegando el mercado y a la vez ya pudieron preparar mejor las tierras y por supuesto más cosecha. Y fue cuando decidieron un grupo de los mismos tradicionales, decidieron formar otra iglesia y de allí surge una división. Quiero contarte que aprendí que aunque no todos sigan de la misma manera a su religión, la comunidad menonita es bastante unida y tienen un increíble respeto hacia el prójimo. Y la verdad es que para mí los valores con los que crece esta comunidad son bastante admirables. Mire, la cultura es la unión. Cuando todos necesitamos uno de otro, sí se puede. Todos somos menonitas, todos aquí vivimos, todos somos seres humanos que cometemos errores. Bueno, al menos eso digo yo. Los menonitas, fieles seguidores de Dios y la Biblia, son de familia numerosa. No usan anticonceptivos y buscando agradar a Dios, ellos aceptan los hijos que Dios quiera mandarles. El señor Peters, por ejemplo, en su matrimonio de 57 años tiene 8 hijos, 31 nietos y 4 bisnietos. La mayoría numerosa. De 10, 8, 10, la iglesia no da órdenes, pero la iglesia sugiere no usar algún anticonceptivo. Que los que Dios quiere. A partir de ahí surgió mi duda de cómo es que se preparan los niños menonitas en cuanto a su educación. Así que me acerqué a una escuela. Justo aquí atrás de mí hay una iglesia menonita y como puedo ver a mi izquierda hay una escuela. Porque normalmente así está. Al lado de las escuelas hay una iglesia. La verdad es que no me quise acercar mucho para no incomodar a nadie, pero te cuento. Los niños empiezan a los 6 y terminan a los 13 años. Las niñas terminan su educación a los 12 años. Este es el tiempo suficiente para adquirir los conocimientos básicos y después ponerse a trabajar con su familia. Mire, la escuela tradicional es pura primaria en alemán. El alemán bajo es una herencia que tenemos de nuestros antepasados que vinieron de los países bajos. Por eso es alemán bajo. Yo aprendí a leer y escribir y matemáticos. O sea, eso es todo. Y decimos que para manejar una granja con eso bastaba. Y sinceramente sí. Para un rancho con eso basta. ¿Puede alguien que no nació en la comunidad ser menonita? Esa es la principal duda que tenía cuando llegué aquí. Y resulta que sí. Independientemente de tu nacionalidad, raza o cultura, cualquier persona, si así lo decide, puede ser bautizada en la iglesia anabaptista y ser menonita. Pero hablando del bautizo, el menonita no bautiza niños. El menonita bautiza sobre su propia decisión. Si una joven, un joven no quiere ser menonita, no tiene por qué hacerlo. Pero ya una vez bautizado, ya se hace un compromiso primeramente con Dios y después con la comunidad. Ya es un compromiso. No hay rebautizo. Ese consideramos nosotros que eso es malo. Definitivamente quedé fascinado de conocer la historia de esta increíble comunidad mexicana. Sin duda su pasado ha sido más importante de lo que son hoy. Es por eso que te espero en el siguiente capítulo en donde acompañado de Marcela descubriremos cómo viven hoy en día los menonitas mexicanos. ¡Suscríbete al canal!